Aló, sí, está Rosa María, ¿cómo estás? Estamos aquí en La Mula en Vivo. Ok, ya estamos al aire. Exactamente, ¿cómo estás Rosa María? Todo bien, gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Rosa María, para comentar un poco lo que ha venido ocurriendo en esta última semana, es que te acabamos de llamar. Bueno, comienzo por el tema del día, el tema de la revocatoria. Finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido que la revocatoria va. Tal cual están las cosas, ¿cómo ves tú que se vaya a mover el tema de la revocatoria? Bueno, lo primero que hay que esperar ahora es un cronograma, ¿no? Yo espero que, como se ha hecho siempre, esto suceda a partir de julio. El promotor de la revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, quería hacer elecciones en enero, y la verdad que francamente un domingo de enero en Lima no parece lo más oportuno para consultar a la población. Pero, en fin, se supone que esto tiene un cronograma. El problema es que teóricamente la revocatoria del año 2012 ya fue, fue a fines de septiembre. Y entonces tendría que juntarse con la revocatoria del 2013. La revocatoria del 2013 va a ser también en septiembre del 2013. Obviamente, eso no va a ser, pues, del agrado de los revocadores, ¿no?, que quieren hacerla cuanto antes. Para septiembre del 2013 probablemente Susana Villarán ya tenga más obra pública que exhibir, que es lo que más le gusta a la gente. Entonces, ya no va a tener los efectos que deberían tener en este momento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la decisión del jurado. Lo que ha señalado, este, digamos, la defensa de la municipalidad es que el jurado le ha dado fuerza de ley a una carta informativa, ¿no?, lo cual es peligroso a futuro porque yo podría coludirme con un funcionario de menor rango, ¿no es cierto?, o de la RENIEC o de cualquier otra institución del sistema electoral y pedirle que me haga una carta a mi medida, ¿no es cierto?, y que me cambie un plazo por escrito y que a raíz de eso yo pueda generarme un derecho que me beneficie, ¿no es cierto? Ese es el punto que se ha discutido y además que en ese trayecto yo logre meter fuera de plazo una cantidad de firmas que no estaban en el lote cuarto que presenté. El jurado ha dicho que lo que señala la municipalidad no tiene asidero y que tiene asidero lo que dicen los revocadores y que por lo tanto han presentado 400.000 firmas, el requisito son 400.000 firmas y no las tienen, vamos adelante con la revocatoria. Hay que considerar además, y eso es importante que el público lo sepa, que para todo el país se pide 25% de firmas del padrón, pero Lima y toda ciudad que tenga más de un millón de habitantes está exceptuado ese requisito y se pide únicamente un tope de 400.000 firmas. Por lo tanto, solicitar la revocatoria y llamar a un proceso de revocatoria es mucho más fácil en las ciudades que tienen más de un millón de habitantes porque el número proporcional de firmas respecto a todo el padrón es mucho más sencillo de conseguir. Entonces, eso no quiere decir que no se aplique la misma regla que se aplica en el caso de revocatoria para todo el país, que es el 50% de los que vayan a votar más uno. Entonces, hoy día en las encuestas, yo no creo que haya la voluntad popular del 50% más uno. Hoy día, no sé qué campaña harán los revocadores. Lo cierto es que, aun cuando ella no lo quiera, Susana Villarán y su equipo van a tener que entrar en una campaña electoral. Ahora, le guste o no le guste, y van a distraer tiempo y recursos en ir a una campaña electoral que, dependiendo, como te digo, el cronograma electoral puede durar seis meses, puede durar, qué sé yo, ocho meses más. Probablemente hasta septiembre, que es la fecha en donde se ha hecho la revocatoria de este año. Sí, pues, pero los revocadores van a decir no porque esa sería la fecha para la revocatoria 2013 y nosotros somos revocatoria 2012. Claro, ellas quieren hacerle enero porque, además, quieren tener un efecto de una campaña mediática muy fuerte en contra de Susana Villarán y que les dure este enero. Porque si la hacen más larga, finalmente todo efecto de una campaña como esta no les va a servir. Hoy día, de repente, están recalculando lo de enero, ¿no? Hoy día es un buen día para Susana Villarán porque, finalmente, el traslado a la parada ha sido un éxito. Es algo que no se ha hecho en 40 años o 50 años. La gente está contenta porque por fin se hizo. Entonces, no es el mejor día para los revocadores tampoco, digamos, desde el punto. Entonces, una encuesta hoy o mañana sobre las cuestiones de Susana Villarán seguro que ha subido muchísimo su aceptación. Entonces, no es... Y ella está, creo yo, en estos días vendiendo bien la idea de... Yo estoy enfrentando los problemas que nadie quiere enfrentar, ¿no? Transporte y el mercado mayorista. Entonces, son problemas que nadie ha querido enfrentar y yo los he enfrentado. Ha tenido un costo, pero finalmente ha tenido un éxito. Eso, a la opinión pública, le causa impacto porque, además, ya hay resultados. Y no creo que sea del agrado de los revocadores ya regresar al esquema de enero, ¿no? De repente quieren patear un poco más allá, pero no mucho más allá. Porque el próximo año ya está lista vía Parque Arrimac y eso ya va a ser una obra muy grande que exhibir, ¿no? Entonces, este... Yo calculo que ya el final de este rango es marzo, abril, ¿no? Algo así. No, además porque la gente lo sugería si lo vas a mandar a votar en el verano. O sea, desde un lado, toda la gente que tiene... Pero eso es lo que yo digo. Nos van a hacer... Si nos hacen trabajar un domingo de enero, Dios mío. A todos, ¿ah? Ahora, ¿qué pasa? También se juega un poco el abstencionismo, ¿no? Y el primer voto es obligatorio, pero en las revocatorias hay más abstencionismo que en elecciones generales, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, ah, bueno, pago la multa, ¿no? Un domingo de enero para decirle a una persona que sí o que no. Ah, me da lo mismo. ¿Te das cuenta? Me da lo mismo. Entonces, ahí sí juega el abstencionismo porque tiene que ir a votar más del 50% del padrón. Que va a ir, de todas maneras, porque el voto es obligatorio. Pero de los que van, ¿no es cierto? Tiene que ganar la mitad más uno el no. Exacto. Y mucha gente que probablemente diga que quiera decir que sí va a la revocatoria, no iría a votar. Claro, o sea, no. Lo que quiere decir que al que le da lo mismo, ¿no es cierto? Claro. No va a votar, pero reduces el universo de los votos. Exacto. Y te quedas con los dos flancos duros. Tienes menos votantes. Y te quedas con los dos flancos duros. Los que quieren sí a toda cosa y los que quieren no a toda cosa. Quieren no a toda cosa, probablemente. Pero en fin, esas son las reglas del juego. Es verdad que después de este proceso habrá que pensar en cambiarlas. Mucha gente lo viene señalando desde hace muchos años en el resto del país. Lo ha dicho Fernando Tuesta hace poco en una entrevista que le dice, ¿por qué? Porque se ha desatado un mecanismo perverso que se ha dado mucho en provincias, poco en Lima, pero mucho en provincias. Es que todos los perdedores en la campaña se asocian, generan una alianza perversa para revocar al alcalde. Entonces, el primer año lo dejan en paz, pero el segundo año ya juntaron sus firmas. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, la inestabilidad en gobiernos locales es enorme porque al final de cuentas no puede complicar nada. No hay gestión posible. Ahora. Entonces, sí hay algo que pensar ahí. O sea, es una buena idea. O sea, lo que sucede además con la revocatoria es que no demanda una causal. Exacto. O sea, tú puedes revocar porque te da la gana. Y en realidad lo que debería haber es cierta motivación, ¿no? Una motivación que digan, mire, esta persona es ladrona, sinvergüenza. Normalmente se hace para temas de corrupción. Porque es insostenible que una persona siga en el cargo con las situaciones de corrupción. La población quiere que se le procese, se le juzgue, etc. Entonces, provoca una revocatoria, ¿no? Entonces, se supone que son casos extremos. En este caso, se han aliado, a mí me queda clarísimo, Solidaridad Nacional. Me parece que el APRA también está en la misma alianza. Y probablemente el fujimorismo para derrocar esta propuesta, sacarla de esto. ¿Por qué? Porque probablemente el señor Castañeda o probablemente algún otro grupo político está muy interesado en llegar a la municipalidad antes de que él, la gestión, pueda exhibir algún éxito, ¿no? Me imagino. Entonces, es evidente, debido a las investigaciones que hemos hecho en Tribuna Abierta con Daniel Llovera, el vínculo que hay entre Solidaridad Nacional y Marco Tulio Gutiérrez. A mí me queda bastante claro que tienen el respaldo de ellos, ¿no? Es muy claro desde el momento en que Marco Tulio Gutiérrez ha sido asesor de la gestión Castañeda en varias oportunidades y ha cobrado por ello. Bueno, pero podría haber sido asesor y, en fin, se vinculó de él, ¿no? Claro, pero las conversaciones que ha tenido, ¿no? Las vinculaciones, las vinculaciones de las personas que han recogido las firmas, el financiamiento, que no es barato, regalaron después un paquete de bifideos a cada persona que te da una firma o un paquete de galletas. En fin, una serie de elementos, la conducta de los voceros de Solidaridad Nacional dentro y fuera del Parlamento. En fin, todo eso apunta a que, lo cual yo creo que sería legítimo si es que fuera transparente. O sea, si el señor Castañeda se presentara ante el país y dijera, miren, yo quiero ser alcalde de Lima y quiero serlo ya y voy a promover la revocatoria porque me parece pésima la gestión de esta mujer y quiero yo ser el alcalde, bueno, sería, pues, este, ¿no?, debatible pero transparente. Lo que a mí no me parece transparente es que tengas el financiamiento completo de una campaña y que te digan que todos son un conjunto espontáneo, cuando no lo son. Rosamaría, dos preguntas finales. La primera, la posición del PPC en este caso. Tenemos a Lourdes Flores, tenemos a Luis Bedoya y hace unos minutos Raúl Castro acaba de declarar que están los tres en contra de la revocatoria. Sin embargo, tenemos a un conjunto de regidores del PPC, como lo ha dicho Augusto Álvarez esta mañana, que están jugando a petarrear la gestión de Susana Villarán a como dé lugar. Mira, es lógico y natural que en un consejo, por la correlación de fuerzas y por la forma en la que han sido elegidos, un grupo de regidores sean los regidores de oposición. Y es el trabajo que hace la oposición, que es criticar, fiscalizar, revisar cuentas, pedir cuentas, en fin, todo lo que tiene que hacer un opositor, porque tienes un rol diferente, ¿no? Se parece un poco más al rol de la prensa, si quieres, ¿no? Eso es una cosa, pero otra cosa es, no sé, aprovechar el Twitter para llenar de insultos al conductor que está entrevistando a la alcaldesa, ¿no? O sea, es una serie de bajezas, pues, que no, que son francamente inesperadas. O, por ejemplo, hace algunas semanas, ya cambiaron su conducta, votar por la vacancia de la alcaldesa, ¿no? Claro. O sea, ¿a santo de qué? Cuando toda la acusación era absurda, ¿no? La segunda vez que se presenta la misma postura para pedir la vacancia de la alcaldesa, votan que no, porque era obvio que estaban haciendo un papelón. Entonces, yo lo que creo que ahí les falta es coordinación política. No han definido bien su rol. Como tú dices, la cabeza dice una cosa, el partido dice una cosa, y los regidores se van por la libre. Yo también te diré buscando protagonismo, ¿no? Que en este tipo de cosas, o sea, yo creo que Susana Villarán, como me lo dice una persona hace poco, está siendo sometida a un bullying. ¿Te das cuenta? Y cuando hay bullying, ¿no es cierto? Hay, de verdad, hay el buleador y los que miran y se suman también, ¿no? Exacto. Y hay varios que se suman, pues, al bullying. Efectivamente. La suerte es, este, es, y creo que los regidores del PTC muchas veces son los testigos del bullying, que es el testigo indiferente y a veces el testigo partícipe, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no han parado de bulearla desde que llegó. ¿No? Cierto nivel de acoso ya puede ser entendido como la labor de la oposición. Pero ya cuando se pasa la raya hay que llamar a los padres de familia, ¿no? Exacto. Pregunta final, pregunta final, Rosa María. Este, muy cortito, esta declaración de Keiko Fujimori que acaba de hacer, diciendo que su padre no va a firmar en el indulto, va a, y abona tu tesis, es decir, él no quiere firmar en el indulto porque si él sale, este, indultado, va a querer hacer política y va a jugar al cuento de la inocencia. Así es. Yo creo que es la misma línea. Y mira, si ella sale y dice que es una leguleyada, si es una leguleyada, ¿por qué no lo firmas? ¿No? ¿Qué te cuesta firmarlo? No cuesta absolutamente nada poner tu nombre en un pedazo de papel y decir, sí, pues yo lo pido. ¿Cuál es el problema? Creo yo que aquí lo que hay es ya la transparentación, si quieres, o sea, de una intención oculta, que va a salir y decir yo jamás pedir indulto. A mí me indultaron porque mis hijos lo pidieron, pero yo nunca estuve de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy inocente. Y eso es lo que va a sostener una y otra vez. Exactamente. Entonces, este, creo yo que es una postura bastante tramposa, ¿no? Si le estuviera interesado de verdad en ser indultado, ¿y qué va? Además, ¿sabes por qué también? Porque obviamente, me imagino que los bukimoristas están calculando que no les van a dar el indulto. Es muy probable. Entonces, el día de mañana, alguien dice, oiga, pero si usted mismo ha pedido perdón, va a decir, ¿perdón? Yo no he pedido perdón, ¿ah? Eso han sido mis hijos. Yo soy inocente. ¿No? Entonces, es una forma de salvar la cara para el futuro, que la verdad que lo que te da cuenta, lo que te dice al principio, es que no es un pedido que es sincero de indulto, ¿no? No hay ahí un pedido de, por favor, perdóneme la pena, porque efectivamente estoy en un estado de gravedad muy serio y necesito rehabilitarme o mejorar mi salud fuera del penal, ¿no? Bueno, Rosa María, la sinceridad no es patrimonio del fujimorismo del bacalao del 90, ¿no? Eso está clarísimo también. No, lo que... Mira, y yo hice un artículo en el que solamente señalé hechos que habían sucedido cuando dejó de ser presidente. O sea, cuando Alberto Fujimori... Desde que Alberto Fujimori dejó, solamente si uno se fija en los hechos después de su presidencia, todos parten de falsedad, ¿no? Nunca le dijo a nadie que era japonés. Porque sí. Porque además si hicieras lo de su presidencia, harías para cuatro columnas. Yo sé de paso. Claro. Ah, no, claro. Pero te digo, estrictamente fuera de la presidencia. Para que no se discute si el gobierno fue malo o fue bueno. Yo creo que tuvo cosas muy buenas, siempre lo he dicho. Pero también tuvo cosas horrendas. Y a nadie lo llevan al Poder Judicial por sus buenas obras. Porque normalmente... Rosa María, antes de concluir, una cosita final. ¿Cuándo vuelves a la televisión? Todavía no lo sé. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Pero vuelves. Pero vuelves. Pero vuelvo, sí. Mala hierba nunca muere. Ok, Rosa María. Listo. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Listo. Era Rosa María Palacios desde su casa, vía telefónica, conversando con nosotros acerca de la revocatoria de Susana Villarán y obviamente el tema del indulto. Vamos a un corte central aquí en Pasando Revista y volvemos con Juan Infante para hablar de la parada después de su cierre y lo que viene tanto en ese espacio como en Santanita. Que es lo que se debería hacer, que es lo que deberían hacer los comerciantes y todos los actores. Así.